Hola que tal, esto es JD Tecno. Bueno, hoy vamos a ver algo muy interesante para muchas personas que tengan un iPhone, iPod Touch o iPad en el cual el botón Home o el botón de Power esté roto y no puedan entrar en DFU Mode. O sea, en este modo DFU que es tan necesario para poder hacer justamente el jailbreak. Bueno, para estas personas hay una solución, que en realidad es muy sencilla. Lo que tienen que hacer es usar la famosa aplicación de RedSnow para hacer jailbreak. En la descripción del video dejo el link de la página del DevTeam que es la gente que hace el RedSnow y en donde se lo van a bajar al RedSnow. No dejo links directos al programa, yo siempre aconsejo meterse en la página de la gente que hace el programa y de ahí bajar ese programa. Exactamente esa es la versión que tienen que bajar, la 9.1.14.beta2. Obviamente está para Mac y para Windows, es exactamente lo mismo en cualquiera de los dos sistemas. Una vez que se bajan al RedSnow, lo que se tienen que bajar también, que dejo el link también en la descripción del video, es el firmware de su dispositivo, de el que sea. Entonces vienen acá al desplegable y acá eligen exactamente su dispositivo y dentro de su dispositivo el IOS, la versión que quieran bajar, en la cual ustedes lo quieren actualizar. En mi caso, yo el que ya bajé, yo tengo un iPhone 4 y es GCM y el último IOS, que es el 5.1.1, que este RedSnow lo soporta. Esto obviamente lo van a aplicar para el IOS en el momento que estén ustedes. En este momento el último es el 5.1.1, pero bueno, después dentro de poco va a salir el CES y así. Ustedes se bajan el adecuado para el que quieran hacer el Jailbreak. Entonces elijo este, Download y lo empieza a bajar. Una aclaración acá antes de apretar Download y es que no usen como navegador para hacer esto, para bajar el firmware, el Explorer de Windows. No lo usen, usen cualquier otro navegador. Safari, Firefox, Chrome, cualquiera, el que más les guste menos el Explorer, porque cuando aprieten Download les va a bajar cualquier otra cosa. Luego, una vez que tengan descargado el firmware, simplemente van a ir al RedSnow. Otra aclaración, tienen que tener internet, si no el RedSnow no va a funcionar y con el iTunes cerrado. Aunque cuando ejecuten el RedSnow automáticamente va a cerrar el iTunes. Y en el RedSnow lo que van a hacer es ir a Extras. Aclaro que su dispositivo no tiene que estar Jailbreakado previamente al hacer esto. No hace falta. Puede estar o no. Y lo que van a hacer es apretar a donde dice Even More y después en donde dice DFU IPSW. Hacen clic ahí. Acá les va a decir qué es lo que van a hacer, que es lo que les acabo de explicar. Ok. Y acá les va a preguntar sobre el firmware que acaban de bajar de esta página, el firmware original, ¿no? Lo que se bajan siempre de esa página es el original, sin ningún tipo de Jailbreak. Entonces acá tienen que elegir ese firmware. Entonces ahí lo elegí. Y acá lo que va a hacer el RedSnow es un nuevo IPSW, o sea, un nuevo firmware de mi iPhone 4, 5.1.1 en mi caso, especial que ya automáticamente le va a poner el modo DFU al dispositivo en cuanto lo vaya a instalar. Una vez que haya terminado el RedSnow, le dan OK, le dan a Cancel, salen del RedSnow. Entonces ahora pueden enchufar su dispositivo a la computadora, si es que ya no lo tenían enchufado. Obviamente se va, en cuanto enchufen su dispositivo, se va a abrir iTunes. Está bien, en el caso de no hacerlo, lo ejecutan ustedes, porque tienen que entrar a esta pantalla, cliquean en su dispositivo, y donde digan Restaurar, van a apretar, si están en Windows, Shift y Restaurar. Si están en Mac, Option o Alt y Restaurar. Les va a salir esta ventana de diálogo, en la cual, el RedSnow, por defecto, les va a tirar este nuevo IPSW que acaba de hacer en el mismo lugar donde tenían el original. Por eso yo ni siquiera me preguntó dónde lo iba a salvar. Lo salvó en el mismo lugar que el original, que es este. Acá hay que tener mucho cuidado. Hay que darle doble clic al IPSW que justamente el RedSnow les hizo. Guarda con no hacer doble clic en el original. Entonces, en el que dice Enter DFW, le hacen doble clic, el iTunes lo que va a hacer es instalar este nuevo sistema operativo en su dispositivo, y automáticamente cuando termine el iTunes de instalarlo, va a saltar un cartelito diciéndoles que efectivamente tienen su dispositivo en modo DFW, que es lo mejor del mundo que les aparezca. En teoría tendría que aparecer eso. Si no, bueno, vuelvan a hacer el procedimiento. Algo pasó en el medio. Si en el camino tira algún mensaje de error, no se hagan problema, denle OK, continuar, no pasa nada. Lo que sí es importante es que cuando termine de hacer la instalación, el iTunes diga que detectó un dispositivo en modo de restauración. Es muy importante que diga eso, porque eso nos da la pauta de que efectivamente nuestro dispositivo está en modo DFW. Yo obviamente no lo voy a hacer eso, porque yo ya tengo mi dispositivo en el 511, y jailbreakado. Aparte, el estar haciendo este procedimiento significa formatear por completo nuestro dispositivo. Lo cual, obviamente, esto es únicamente para las personas que tengan estos botones rotos, porque si no, cada vez que tienen que hacer esto, tienen que formatear por completo, y van a perder absolutamente todo lo que tienen en su dispositivo. Por eso yo obviamente no lo voy a hacer ahora. Entonces, una vez que haya detectado su dispositivo en DFW, le dan OK, cierran el iTunes, vuelven al Red Note, lo vuelven a ejecutar, y ahora simplemente aprietan jailbreak y se quedan de brazos cruzados esperando que haga todo el jailbreak y todo el proceso por ustedes. Porque obviamente, como ya lo tienen en DFW, no tienen que hacer nada. Así que es muy fácil, esperen que terminen, va a tardar por 1 o 2 minutitos, y van a tener su dispositivo jailbreakado, con CD instalado, y todo. Así que realmente es muy fácil para estas personas que tienen el botón roto, hagan este procedimiento, es muy sencillo. Así que espero que les haya servido esto. Ya saben de suscribirse al canal, comentar el video si tienen algún problema, tratar de responder a la brevedad, votar el video positivo. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias!